A las 17 y 20 horas recibimos un llamado telefónico a la línea de emergencia 101 de la patrulla preventiva. Se comunica con el personal policial, el señor Julio Cano, personal de EPEC, dando a conocer esta situación en calle Maipú, al 600. En estos momentos, allí una tía del señor Cano, Raquel de nombre, manifestaba al señor, a su sobrino, de la presencia de este inspector. Por lo que daba a conocer esta circunstancia al personal policial, ya que no había ningún inspector de EPEC realizando ninguna tarea en la ciudad de Marcos Juárez. Bueno, constituido el personal policial en calle Maipú, dialogamos con, nos entrevistamos con Raquel, ella nos comenta, Raquel, una señora mayor de edad, nos comenta de que, sí, minutos antes, se había presentado una persona, le da a conocer que era inspector de EPEC, que andaba revisando las instalaciones eléctricas de los domicilios, ya que se tenían que hacer algunas modificaciones. Allí, en la conversación, él le pregunta si era jubilada, esta le da a conocer que sí. Y entonces le empezó a hablar de los beneficios que podía tener de la empresa, o sea, no abonar más el servicio eléctrico. Por lo que le solicitaba el recibo de sueldo. Como así también, en la conversación, le hace saber a la señora Raquel que estaba en circulación billetes de 100 pesos con la serie Z y que esto era falso, o sea, que le pedía los billetes de 100 para ver si de estos billetes, alguno de estos eran denominación monetaria falsa. Situación esta que Raquel, al tener el sobrino, como te digo, trabajando en la empresa, favoreció mucho esta situación, lo llama a su sobrino preguntándole si era que un inspector estaba trabajando, realizando este trabajo. Bueno, ahí es donde le informa que no es así. Bueno, por lo que Raquel lo despide a este hombre, o sea, le pide que se retire. Si no, llamaría al personal policial, ya que ella había tomado conocimiento que no había ningún inspector, o sea, que no era verdad. Bueno, esta persona, bueno, estamos en el trabajo de tratar de identificarla, a ver quién es esta persona. ¿Tiene los rasgos fisonómicos? Tenemos los rasgos fisonómicos, tenemos alguna afirmación también, estamos tratando de determinar, a ver cuál es la persona de este individuo, para identificarlo, si bien, al parecer, y entendemos, según Raquel, llegó a cometer un ilícito y entendemos que su finalidad es esa, queremos entendernos, ¿cierto? ¡Gracias!